Música Masivo Music Consiguió Musical Rashai Y yo Angel Eva Mueve el cabrón bote Entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A mover ese booty Sé que eres veterana Que no eres una rookie Te pones bien puti Vero perros como Snoopy Ese olor la frutti me pone bien y je puti Vamos a ver, vamos a ver A mover ese booty Sé que eres veterana Que no eres una rookie Te pones bien puti Vero perros como Snoopy Ese olor la frutti me pone bien y je puti Me dan ganas de morderte como si fuera una cookie Dime si estás de acuerdo Okidoki Hoy estudia del okis Toma tus shots de blacki Pa' no quedarte como Rocky Termina en la noche happy Yo he girlfriend Oh yo he happy decisive Se olor la frutti me pone bien y je puti Am-am-am-am-am Puti, puti Am-am-am-am-am Puti, puti, Am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!